Coordinador de la campaña de Juan Cepeda Son las 13.26 de este sábado 27 de mayo Estamos en Iztlahuaca Es una respuesta a Política Online que subió hace unos minutos una nota donde dice que yo estoy sentado con Ricardo Monreal negociando la declinación de Juan Cepeda Quiero decirles que es irresponsable lo que hacen porque sin poder siquiera tener una comunicación con nosotros dan por hecho una versión falsa Mienten Juan Cepeda no declina El PRD no se va a vencer a los caprichos de una persona Una persona que está usando al Estado de México para sus intereses a la presidencia de la República sin importarle los problemas que vivimos aquí en el Estado de México No es la forma de hacer periodismo, creo Le pido respeto a Política Online Aquí estamos, seguimos fieles